Y vamos con Aries. Aries, estás haciendo algunos corajes, algunas preocupaciones, porque hay algunos proyectos que sientes que no están avanzando como a ti te gustaría, sientes que hay gente que está interponiéndose a tu triunfo, a tu éxito, pero es importante que te equilibres y que revises muy bien si se están interponiendo o simplemente tienen que trabajar ahí. Así que, ¿sabes qué? No empieces a hacer rivalidades, relájate, tranquilízate, no permitas que nadie te saque de tu centro, para que las cosas estén mejor y no te angusties, porque si no, si tú pierdes la cabeza, Aries, esta semana podrías estar terminando con algo importante o tomando una decisión tal vez muy tajante, que yo no sé si es lo que realmente a ti te conviene, mi querido Aries, pero vamos a ver si tú eres estrellita de luz, mujer de Aries, te dice que vas a estar contenta, vas a estar feliz, como que las cosas van a brillar para ti, te vas a sentir en una energía muchísimo más positiva si eres mujer. Y si eres hombre, hombre de Aries, estás a punto, cerca a la esquizofrenia. Hay algo que sientes que no puedes resolver, que no puedes soltar, que no se puede dar, ¿sabes qué? Hay una situación en el pasado que sientes que no se ha podido resolver y tú vienes arrastrando esa energía. Obviamente tienes que revisar tu ascendente, porque si tu ascendente está bien aspectado, tú te estarías salvando ya de esta, de esta predicción. Así es, mis queridas estrellas y astros de luz.